Continuando con más informaciones, Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que en esta área semanal se registran de uno a dos casos nuevos de COVID-19 y además agrega que las personas que están en edad de vacunarse están renuentes, por lo que las empresas podrían empezar a aplicar medidas coercitivas. Pedro Ortega dijo que en el sector Zona Franca hay trabajadores que están en edad de vacunarse contra el COVID-19, pero estos se encuentran renuentes a hacerlo, por lo que las empresas tomarán medidas coercitivas para esas personas y hasta podrían haber despidos. Una empresa de Zona Franca con los trabajadores que son mayores de 45 años, hay algo muy peculiar en este caso, que las empresas están rigurosas viendo a los trabajadores, se les da el permiso, la empresa, todo trabajador de 45 años mayor, las empresas le están diciendo que se vayan a vacunar, pero aquí hay trabajadores que tienen la edad de 45 años y no se quieren ir a vacunar, entonces la medida que está diciendo la empresa es que si no se van a vacunar se van a tomar otras medidas, porque la empresa lo que quiere es seguridad, hace usted trabajadores, ya que el gobierno está dando las vacunas gratuitas, nosotros no comprendemos por qué trabajadores no se quieren ir a vacunar, mientras que tal vez hay trabajadores que ya tienen tal vez menos de 45 años que quieren la vacuna, mientras que estos trabajadores, verdad, que tienen la edad para vacunarse, entonces algunas empresas pues van a tomar medidas, le van a dar plazo, pues, si la próxima vez que se escuche, pues, que en el hospital, un ejemplo de Masaya, se va a vacunar, y ese trabajador, la empresa lo que va a hacer es que les va a dar permiso un día antes, verdad, para que se vayan a vacunar, y si no se va a vacunar, pues, se van a tomar tal vez medidas coercitivas, puede ser que a esos trabajadores se les llame un llamado a atención. Ortega dijo que se han diagnosticado nuevos casos de COVID en dichos sectores, y se registren de uno a dos casos semanalmente, pero que no registran muertes. Pues, el sector de Sonia Franca, pues, como cualquier trabajador, han habido casos, verdad, pero no han habido en exceso, ni en volumen, sino esporádico, en cada empresa tal vez uno, dos, semanal casos de sospecha de COVID, verdad, se toman todas las medidas, y hasta el momento, pues, lo que hemos monitoreado nosotros, pues, en nuestro sector no ha habido ningún fallecido, pues, como tal vez el año pasado, que se comentaron que hubieron trabajadores fallecidos, pues, por el COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.